que tiene que ver la persistente agresión al ejercicio legítimo de Venezuela en la presidencia pro-témpore del Mercosur. El segundo de ellos está relacionado al supuesto incumplimiento del acervo normativo del Mercosur. Y hay muchas cosas que decir acá. Por primera vez, además, en la sede del Mercosur, voy a decirlo, responsablemente. Cuando Venezuela ingresó al Mercosur, desde entonces ya estaba sembrado por algunos sectores, estaba sembrada la intolerancia para que Venezuela pudiese desarrollarse en el Mercosur. Y bueno, Mercosur tiene un acervo normativo complejo, cuantioso además. Y nosotros hemos, en apenas cuatro años que llevamos en el Mercosur, hemos superado sustancialmente la incorporación normativa del Mercosur a nuestra legislación interna. Y hemos mostrado con gráficos, con números, números además, que han sido suministrados por la Secretaría General de esta organización. Bueno, yo quiero informarles, primera vez que voy a dar este tipo de datos, pero dado que hoy comenzaron las negociaciones directas entre Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela, las dos partes que están aquí comprometidas con esta controversia, fíjense, cuando a nosotros se nos da el acervo normativo de Mercosur, bueno, había mala intención, porque dentro de todo el conjunto de normas de Mercosur, nos dieron más de 1.500 normas a estudiar, que ya habían sido derogadas por este bloque regional. Y a pesar de todos esos impedimentos, Venezuela se dedicó al acucioso estudio de las normas que debían ser incorporadas en nuestro país, en apenas cuatro años, respondiendo a los principios que están en los tratados constitutivos de gradualidad, de equidad, de justicia, de flexibilidad para la incorporación normativa. Y eso hicimos. En apenas cuatro años, más del 90%, para ser más específico, más del 95% de las normas de Mercosur han sido incorporadas en nuestra legislación. Sin embargo, hay unos cancilleres confabulados que dicen que eso no es suficiente, que eso no es suficiente y decidieron, siendo parte, tal como estábamos estableciendo hoy, a través de la negociación directa, siendo parte en una controversia, también fueron jueces. Son jueces y parte. Y deciden inventar sanciones de una especie de estafa, sanciones que no existen en ninguna norma del Mercosur ni del derecho internacional, para pretender imponer una sanción a Venezuela, cualquiera ella sea, porque dado que no existe, ni siquiera tiene sentido nombrarla. Venezuela jamás ha reconocido estas ilusitudes, Venezuela jamás ha validado estas maniobras, estas falsarias antijurídicas, y por el contrario, hemos decido legítimamente lo que por derecho nos corresponde, como es la presidencia, en nuestra condición de Estado parte, y hemos defendido, como lo estamos haciendo, así como defendemos los derechos de Venezuela, hemos defendido al Mercosur. Hemos defendido lo que significa la dimensión social, lo que significa la dimensión histórica de nuestros pueblos en el Mercosur. Explica la canciller desde Uruguay la situación de Venezuela respecto al Mercosur. Mientras tanto, en la Plaza Bolívar de Caracas, aquí en Venezuela, el grupo de personas que celebran el aniversario de la Carta Magna, la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela. Regresamos a esta hora a Uruguay, donde continúa la rueda de prensa que ofrece la canciller de la República, Adelcy Rodríguez, respecto a la situación de Venezuela en el Mercosur. Esta naturaleza es bilateral, no solamente es el cumplimiento de Venezuela, sino también es el cumplimiento de Mercosur hacia Venezuela. Sobre lo que tú estás preguntando de las normas cambiarias, en el momento en que las instituciones venezolanas valoren que se pueda hacer, nosotros incorporamos, y si hay algún impedimento, obviamente si existiese algún impedimento constitucional o legal, no se incorpora. Gracias. 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 Gracias, mi salud está muy bien, absolutamente bien, como habíamos dicho en su momento ayer, sufrí un golpe y el médico, bueno, pidió hacer imágenes, no hay fractura, él temía que pudiese haber alguna lesión en el hueso, felizmente no pasó de ser un golpe, que ha causado dolor, pero algo que dijo el médico que me llenó mucha satisfacción es que mis huesos están muy brillantes y muy fuertes, así que pueden soportar cualquier tipo de golpe. El segundo punto que tiene que ver sobre Olivos, el protocolo Olivos, como ustedes bien saben, fue invocado por Venezuela para la resolución de controversias, era el mecanismo que correspondía. No correspondía a otro mecanismo de reuniones de funcionarios o burócratas inventando sanciones contra Venezuela, correspondía desde un primer momento, frente a la existencia de una controversia, correspondía la invocación del protocolo Olivos. El protocolo Olivos tiene mecanismos que se van sucediendo en un cronograma de tiempo. Hoy se instaló la negociación directa a nivel de coordinadores nacionales y bueno, allí se ratificó que existe una controversia entre las dos partes, entre Venezuela y el resto de los países de Estados Partes, y el 9 de febrero está contemplado continuar con la negociación directa. Todavía es muy, pero muy, pero muy temprano para hablar de arbitraje. No estamos en arbitraje, estamos en negociación directa, justamente en la búsqueda de una solución para esta controversia a través de la negociación. Gracias. 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 La siguienteslenta Te่batón que defiende y se resiste, y resiste es al cambio, se resiste a volver a ese pasado, donde los derechos humanos no eran respetados y eran pisoteados común y diariamente. Gracias. Gracias. en este conflicto, en esta situación de Venezuela en el Mar del Sur. No, las relaciones bilaterales con Argentina es con el pueblo argentino y nosotros realmente nos sentimos muy agradecidos y acompañados por el pueblo argentino. Bueno, hay un incidente en la historia y las relaciones con los gobiernos también muchas veces se ven marcadas por los incidentes y los accidentes en la historia. Y nosotros somos respetuosos del derecho, hemos sido los canales diplomales como corresponde, enviando enérgicas protestas y estamos esperando que por las vías que corresponden también se dé una explicación a hechos de esta naturaleza. Gracias. Sobre el tema de Uruguay, tú bien sabes que recientemente los presidentes Tabaré Vázquez y el presidente Maduro sostuvieron una videoconferencia, como siempre en el mismo ánimo de amistad entre nuestros países, entre nuestros pueblos. Y allí, bueno, ambos presidentes hablaron sobre la solución de controversias a través del protocolo de olivos, tal como se inició el día de hoy acá en Montevideo. Gracias. ¿Qué tan positivo ha sido el Mercosur para ustedes y qué tan importante es no estar como miembro activo a partir de estos días, básicamente, de que implica y que han ganado por el mercado activo a partir de estos días, no estar como miembro activo a partir de estos Para nosotros hemos ganado de Mercosur un acervo de integración y hemos llegado también con nuestra concepción de integración y de unión. Yo te puedo decir que Venezuela es un socio muy importante para Mercosur. En los últimos 10 años, por darte una cifra, ya que tú estás hablando de aspectos concretos, En los últimos 10 años, Venezuela ha importado más de 63 mil millones de dólares de Mercosur. Es decir, somos un mercado también importante para el Mercosur. Y Venezuela ha abogado justamente por el reforzamiento del comercio intrarregional. Tú bien sabes que este año, a inicio de este año, la CEPAL presentó un informe donde decía que hemos retrocedido en el reforzamiento del comercio intrarregional. Y esa fue la propuesta, una de las propuestas principales que trajo Venezuela en su presidencia pro-temporo. Yo no sé, tú estás hablando de que Venezuela no estará más en enero en Mercosur. Nosotros estamos en Mercosur y somos Mercosur. Gracias. Muchas gracias a todos. Luego de concluida la rueda de prensa de la Canciller de la República desde Uruguay, explicando la situación de Venezuela dentro del Mercosur, regresamos a la Plaza Bolívar de Caracas, donde los venezolanos celebran el aniversario de la Constitución Bolivariana de Venezuela.